Sonideros.tv, la red que te conecta. Siento que mi corazón se muere por tu amor y cada vez son más lentos sus latidos. Ya no brilla el sol, no existe la luz en mis caminos si es que a mi vida le faltas tú. Porque tú eres el motivo de mi triste situación de todas mis amarguras eres tú la solución. Mira que te espero aquí, aquí en mis brazos y no dejes que me duela, vengame de tu calor. Porque roce de tus labios con los míos sería esa prueba de amor que jamás yo borraría. Un poco de tu aliento a mi cuerpo daría el deseo de estar contigo por toda la vida. Porque tú eres la mujer que quiero, porque tú eres la mujer que amo, porque tú eres la que yo prefiero. Porque tú eres la mujer que quiero, porque tú eres la mujer que yo prefiero. Porque tú me enseñaste a vivir, porque tú me enseñaste a vivir. Lo que es amor, lo que es amor Porque tú me enseñaste a querer Porque tú me enseñaste a vivir Porque tú me enseñaste a sentir Lo que es amor, lo que es amor Es que tú eres la mujer que quiero Es que tú eres la mujer que amo Sí, desde que tú llegaste a mi vida Todo en mí será cambiado Es que tú eres la mujer que quiero Es que tú eres la mujer que amo Da luz a mis caminos como el sol al día Dando dirección a toda mi vida Es que tú eres la mujer que quiero Es que tú eres la mujer que amo Mira, ven, a que no vienes conmigo esta noche Para entregarte este amor sin reproche Es que tú eres la mujer que quiero Es que tú eres la mujer que amo Sí, al rozar tus labios con los míos Le da sabor a mis sentidos Música Música